Mi gente, ¿cómo están? Les estoy hablando desde Bogotá de noche Son las 10 y 12 de la noche Caminando por la calle de Bogotá Miren la calle Se ve full tráfico Transporte público Por allá se ve el Transmilenio Excelente ¿Qué les parece? 10 y 12 de la noche Yo con el celular en la mano, haciendo un video Bicicletas, motos Vehículos particulares Transporte público Gente caminando Quizá no se vea muy bien, pero por allá detrás de mí Hay gente caminando Amigos La seguridad de Bogotá Es excelente No se la pierdan Quien quiera venirse a Bogotá Se lo recomiendo Hasta la próxima Quien les haya gustado este video Denle like Comparta Y suscríbase ¡Gracias! 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 Gracias.